En el mundo, son muchas las personas que creen en fenómenos paranormales, apariciones fantasmales o en manifestaciones como el poltergeist, los cuales son más común de lo que imaginas. En este video, te presentaré una recopilación de algunas grabaciones inquietantes. Bienvenidos a Actividad Paranormal Captada en Cámara, número 22. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Paranormal. Durante la cuarentena, en la mayoría de países se suspendieron las labores en cientos de lugares, esto con el fin de salvaguardar la salud de los empleados. Por ello, el Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, detuvo en gran parte su actividad. Pero para sorpresa de un empleado de seguridad, mientras hacía la supervisión del lugar, se topó con un suceso escalofriante, por lo que sin dudar, comenzó a grabarlo con la cámara de su teléfono. Bueno, estoy nuevamente aquí, en la puerta del baño. No hay nadie acá. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie acá. Bueno, voy para adentro. La sangre de Cristo me cura. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces. ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. Por otra parte, algo similar sucedió en México. Donde otro vigilante también se encontró con algo escalofriante. Necesito que alguien venga, güey. Se escuchan cosas, güey. Necesito que alguien venga, güey. Me estoy c*** de miedo, güey. Al chile, güey. Oigan, güey. No prenda la c*** de la luz, güey. Escuché, güey. No seas su gente, güey. No es, güey. Hay alguien, güey. Madre, güey. No es. No es. No es. Un rostro espectral observa al hombre tras la pared. Para su suerte logró grabarlo y así mostrarlo a los más escépticos. En Illinois, Estados Unidos, trabajadores de un hotel aseguran que han sido testigos de fenómenos paranormales en incontables ocasiones. Uno de ellos pudo ver una entidad que se desplazaba por los pasillos, así que rápidamente fue al cuarto de cámaras para cerciorarse de lo que había visto. ¡Gracias! ¡Gracias! La Biblia Hemos visto en muchas ocasiones, los vigilantes de seguridad siempre están expuestos a ser testigos de fenómenos paranormales, y el siguiente caso fue en una escuela en Armenia, donde aproximadamente a las 6 de la mañana ocurrió lo siguiente. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia TikTok es una de las plataformas más populares del momento, donde por supuesto, las situaciones paranormales se hacen presentes, por ello, una mujer que muestra una máquina de hielo, se percata que su cocina no se encontraba tan sola. Una niña aparece ahí, pero al prender la luz, desaparece. Un hombre comenzó a escuchar extraños ruidos en su sótano, por lo que valientemente decide bajar. Él ya suponía que se trataba de algo que no pertenecía a este mundo. Hola? 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 Un hombre me gustó? ¿Es entonces? Un hombre me gustó? Es que no hay nadie? Un hombre? ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último, una chica se encontraba en el jardín de su casa brincando en su trampolín, sin percatarse que alguien más la acompañaba a un costado. Ella no se dio cuenta de la escalofriante presencia de la mujer con un vestido, hasta que vio la grabación. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si cuentas con material que te gustaría compartirme, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, o también al correo electrónico que aparece en pantalla, renebaldoparanormal, arroba gmail.com. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Paranormal. Paranormal. Gracias por ver el video.